Y vean ustedes las siguientes imágenes, porque precisamente dando seguimiento a esta nota, nuestros compañeros Magalí Alvarado y Brandon Galeano descubrieron un rastro de sangre. Ellos decidieron seguir el camino, seguir las huellas que habían, y llegaron al sector conocido como Punto Muerto, una cueva de pandilleros en donde se estableció que era precisamente la escena de ese crimen. Punto Muerto Nosotros al estar en este llamado Punto Muerto hicimos un descubrimiento bastante terrorífico. Se trata de una de las viviendas en donde presuntamente esta mujer fue masacrada, incluso pues de ahí fue donde se sacó el cuerpo de esta fémina. Ustedes pueden observar precisamente en su pantalla los rastros de sangre que se encuentran en este lugar, en este punto muerto precisamente. Así es como se le llama en este sector. Quiero comentarles que acá también se encuentra ropa, ropa tanto de mujer, una bolsa de mujer en este lugar, zapatos que presuntamente eran de la víctima de esta mujer, que no se sabe aún si tiene una alerta de desaparición. Esta persona, según lo que nos indicaban también, es que en este lugar únicamente es un refugio para las pandillas, las cuales pues lamentablemente secuestran a las mujeres de este sector y la llevan a este lugar cometiendo diversos actos ilícitos. En las imágenes también se puede observar un carruaje de un bebé. Desconocemos si esta mujer iba acompañada o si iba con algún menor en sus brazos, pero las imágenes que usted está observando son prácticamente espeluznantes. Usted está observando el terror que se puede sentir en ese lugar. El rastro de sangre, se ven prácticamente las marcas en donde este cuerpo fue prácticamente arrastrado para retirarlo de esta vivienda, de este lugar. Se encuentra también una cama dentro de este domicilio. Y lo más terrorífico que se puede ver en este lugar es que también se encuentra una biblia, una biblia que está junto al rastro y el charco de sangre que se encuentra en este punto. Varios libros también en este lugar. La ropa que presuntamente era de esta mujer, ya que esta se encontraba semidesnuda, según lo que acaban de indicar los cuerpos de socorro. Y también hay juguetes de niños. Esto pues ya queda en manos de las autoridades. Toda esta información para que ellos puedan iniciar las investigaciones. Y como les comentaba, ya se hizo presente acá el Ministerio Público para autorizar que los cuerpos de socorro puedan retirar el cuerpo de esta mujer de este barranco, ya que prácticamente ella fue lanzada envuelta en sábanas de este barranco. Se encuentra hasta el fondo de ese barranco. Y según lo que nos indicaban también los socorristas, es que ellos desde ayer por la noche ingresaron a este punto. Y la alerta había sido por dos personas fallecidas en este lugar. Sin embargo, hasta este momento solo se hizo la localización de esta mujer. Y también como les comentaba a ustedes, también se pudo observar la escena de este crimen, ya que la sangre, según lo que nos indicaban, también podría tener en ese punto entre uno y dos días, un día y medio prácticamente, el cual pues lamentablemente esta mujer presuntamente también fue degollada y de esta forma asesinada. ¿Se desconocen los detalles o qué pudo sufrir esta fémina al momento de ser asesinada por estas personas desconocidas?